¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡L !! ¡L.J., R. ¡L.J., R. ¡L.J., R. ¡L,J., R. ¡Pero otro lado! ¡Pero doy, sí!. ¡Leuks 18,4! ¡L.J., R. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 tenan-tenan posisimu benar dulu posisimu jauh dulu delay kamu karena yak ya aha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya wajon, belakangmu hati-hati! ¡In! ¡Ping! ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ay durame! ¡Ay durame! ¡Ay durame! ¡A Twitter ¡ón Rest, irnos final! ¡Me dámpe, que se laba, que quedan duele el mure! ¡Ay cleaned up! ¡Suscríbete! 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 ya 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 Segunda Ya ser Vermont Ya 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 join sigue pelanggaran disitu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!